Ok, pues ya es tiempo de hablar de la interfaz y de las posibilidades que nos ofrecen los softwares para poder tener referencias visuales de lo que ocurre en pantalla y lo que tienes físicamente en el hardware. Les quiero platicar que las últimas semanas estuve explorando un poco con Max4Live, que es una plataforma de programación que se suma a Live Ableton para crear protocolos de comunicación entre los dispositivos, crear otros dispositivos como efectos o instrumentos. Tiene muchas opciones, seguramente tiene más que esas. Hasta ahorita solo he explorado un poco más en cuanto a lo que son protocolos de comunicación y yo los he aprovechado para tener una interfaz que gráficamente pueda darme una lectura, una referencia a lo más parecido a lo que físicamente yo estoy viendo aquí en mis controles. Bueno, primero les voy a platicar del MIDI Mapping que estoy utilizando, es decir, cómo asigno los controles a diferentes parámetros que están en el software. Les platico que en el Action que tengo aquí arriba, asigné cuatro controles de fader y cuatro botones para los dispositivos que se interpreten en este teclado y otros cuatro y otros cuatro botones para los dispositivos que toque con el teclado de abajo. Elegí este control, este fader para el Master Gain. Ustedes pueden ver ahí en pantalla cómo se mueve. Y también asigné algunas otras características que pueden ser muy útiles a la hora de tocar en vivo. Según el dispositivo, voy a asignar el tipo de control a cada uno de ellos, es decir, hay sintetizadores en donde necesito que este control sea, no sé, el filtro, la frecuencia del filtro y esté la resonancia del filtro, o la envolvente, el ataque, el release, etcétera. O el volumen, o el reverb, etcétera, según cada dispositivo que estemos utilizando. Como ejemplo, bueno, voy a empezar con un sintetizador. Esto es un Sinte emulando un BST, emulando un mini-mug, que tienen muchas características. Claro, un mini-mug en físico puede ser muchísimas otras opciones de modulación en tiempo real, pero muchas veces reduzco estas a las que realmente voy a utilizar en escenario. Podemos ver como aquí, en este caso, esto es un Cut-Off, o que también llaman frecuencia del filtro. Abre y cierra la frecuencia. Y este es el resonador de dicha frecuencia. Volumen. Ahí está cerrado totalmente el volumen. Y este es el portamento. Es padrísimo. Sí, que en el mini-mug lo... lo nomara... Glide. Es padrísimo, ¿no? En estos otros controles tengo asignados los teclados. Yo puedo, según el mapping que utilicé aquí, hacer cambios de lo que estoy viendo en mi pantalla para poder ver otra cosa por aquí. Por ejemplo, aquí estoy viendo los controles de mi Axiom que están, de alguna manera, resaltados. Y aquí vemos unos que están como desactivados, pero que siguen teniendo un comportamiento. Esto quiere decir que los que estoy viendo aquí, realmente lo que estoy manipulando aquí, es Axiom. Incluso podemos ver cómo en el tecladito que está ahí abajo, responde. Pero de la misma manera, yo puedo cambiar la vista, decir... Por ejemplo, tengo Axiom en color verde, para tener una facilidad de reconocer. Ahora tengo Key Station, en color amarillo, que es este. Este acá abajo. Y se han activado esos controles. No quiere decir que no estaban activados. Pero esto me ayuda a saber cuál es el instrumento en el que estoy enfocado. ¿Cuál de los dos? Axiom o Key Station. También tengo una representación de mi Nano Control, que es este blanquito que está aquí, que aparece aquí en pantalla. Que me da una referencia de lo que yo tengo aquí con mis faders y mis knobs y mis botones. Podemos ver cómo se activan y desactivan. Cabe mencionar que este último botón, estos de acá abajo, los utilicé para asignar al canal y poder estar cambiando entre ellos. Y poder estar viendo el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Ok? El MIDI Mapping que utilicé aquí arriba es como para un mezclador. Es decir, acá tengo el volumen general de todo lo que ocurra en este Axiom. El Mind Gain de este Axiom. Y acá tengo el Mind Gain del Key Station. Que en realidad estos casi no los uso. Porque acá abajo ustedes podrán ver unos botoncitos que son un dispositivo que yo me diseñé. Para precisamente enfocarme solamente a las ganancias, a los volúmenes. Y poder liberar esa opción y utilizar en los faders o acá otro tipo de manipulación. Entonces aquí ya puedo, pues, asignar. Podemos ver cómo también me da una lectura de esto conforme yo muevo los controles. Tengo aquí también control de, aquí está, de mi armonizador. El control del vocoder. Y así de alguna u otra manera me permite estar en escenario haciendo manipulaciones. Cambiando, subiendo, bajando volúmenes, etc. También puedo en determinado momento, pues, manipular algunas cosas con los knobs que me ofrece. Aquí también podemos ver que genera algunas lecturas en la representación gráfica de ellos. Y, bueno, estos los tengo asignados a mi sampler y a mis triggers. Mis triggers, pues, son... Ahí podemos escucharlo, ¿eh? Ok. Esos son mis triggers que me permiten estar lanzando... Samples cortos. Estos samples cortos. ¿Por qué debería estar frightened of dying? No hay razones para eso. Tienes que ir a algún momento. Y también tengo, pues, un sampler en donde lanzo loops o alguna vez secuencias o depende con qué esté trabajando. Cajas de ritmos, etc. Y, por último, bueno, pues, también les comento que he podido también anclar Reson como rewire a mi Live Ableton. Pero para ello necesito usar un dispositivo que he generado en Max for Live también. Que es un protocolo de comunicación por vía rewire. Este, pues, ya lo tengo aquí guardado. De tal manera que me sea muy fácil llamarlo cuando lo requiera. Aquí tengo el sintetizador. Y no va a haber entrada MIDI en el Reson. Sin embargo, activo el dispositivo que genera la comunicación y me da entrada MIDI. Lo que me permite, entonces, ahora, estar utilizando los patches que tengo aquí. Y que de alguna manera, pues, también fabrique para mis canciones, presentaciones en vivo. Ok. Esto me permite estar usando instrumentos desde Reson o instrumentos VST desde Live. Si se fijan, pues, he utilizado también el color verde para representar Axion y el amarillo para representar Key Station. Eso me ayuda muchísimo visualmente. Para tener una referencia muy clara de los instrumentos. Y en vivo, pues, no tener que estar como buscando mucho, ¿no? Bueno, pues, hasta aquí los dejo con esto. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Manita arriba. Y recuerden, pues, que hay muchísimo que se puede hacer cuando nos clavamos más que solo tocar. Sino que podemos, de repente, involucrarnos muchísimo más con el diseño de nuestros sonidos, de nuestros instrumentos. Y quién sabe, ¿no? En una de esas, pues, hasta nos encontramos programando. Cuídense. Cuídense.